¡Vamos a sacar el PAN! ¡One, two, three! ¡Fue el PAN! ¡Three, two, one! ¡Fue el PAN! ¿Por qué estamos aquí? ¡Porque vamos a sacar el PAN! ¿Por qué están acá? ¡Porque vamos a sacar el PAN! ¡Viva! ¡Golópez Obrador! ¡Viva! El primero de julio, ¿quién va a ganar? ¡Obrador! ¡Juntos somos la historia! ¡Juntos tenemos la historia! ¡One, two, three! ¡Fue el PAN! ¡Three, two, one! ¡Fue el PAN! ¿Por qué estamos aquí? ¡Porque vamos a sacar el PAN! ¿Por qué estamos acá? ¡Porque vamos a sacar el PAN! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Y viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién? ¡México! ¡Viva! ¡Viva México! Viva México y López Obrador, Viva Morena, 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 Viva, ¿por qué estamos acá? ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos acá? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos acá? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al PRI, ¿por ¡Viva López Obrador! ¡Viva Nayarit! ¡Viva Puebla! ¡Viva nuestro coordinador Higino Pedraza! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva la zona petrolera! ¡Viva esta fecha la zona petrolera amigos! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva todos los compañeros de la Placita Oluera que están haciendo un esfuerzo enorme para concientizar a nuestra gente! Un abrazo, un saludo a todos los compañeros que están haciendo un enorme esfuerzo hoy este día y todos los domingos. ¡Viva! Otro esfuerzo muy grande de nuestro coordinador Higino Pedraza que nos tiene aquí comunicándoles a todos ustedes lo que tenemos que hacer. Importante, votar. ¡Viva! 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 Ya ganó! ¡Expresidente ya ganó! ¡No más pensiones! ¡Expresidente! ¡Esa bola de correcta! ¡No les quiere la gente! ¡No más pensiones! ¡Expresidente! ¡Esa bola de rateros! ¡No les quiere la gente! ¡No más pensiones! ¡Expresidente! ¡Esa bola de rateros! ¡No les quiere la gente! ¡No más pensiones! ¡Expresidente! ¡Esa bola de rateros! ¡No les quiere la gente! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El que va a sacar al PRI! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El que va a sacar al PRI! Ya llegó, ya está acá, el que va a sacar al fin. Ya llegó, ya está acá, el que va a sacar al mar. Y la gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? Somos los migrantes que están por el obrador. La gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? Somos los migrantes que están por el obrador. Y tres con mar, fuera el pan. Y tres con mar, fuera el pan. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al fin. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al mar. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a sacar al fin. ¿Por qué estamos acá? ¡Porque vamos a dejar el pan! ¡Y 1, 2, 3! ¡Fuera el pan! ¡Y 3, 2, 1! ¡Fuera el pan! ¡1, 2, 3! ¡Fuera el pan! ¡3, 2, 1! ¡Fuera el pan! ¡Fuera el movimiento! ¡Vota por Morena! ¡Este es el momento! ¡Fuera el movimiento! ¡Vota por Morena! ¡Este es el momento! ¡Vota el movimiento! ¡Vota por Morena! ¡Este es el momento! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Juglio ya viene! ¡Ganaremos esta lucha desde lo que cueste! ¡Juglio ya viene! ¡Ganaremos esta lucha desde lo que cueste! ¿Quién es Morena? ¡Yo soy Morena! ¡Pregunto que quién es Morena! ¡Yo soy Morena! ¡Yo soy Morena! ¡Y como dicen que no es Morena! ¡Yo soy Morena! ¡Y la gente se pregunta! ¿Y estos quiénes son? ¡Somos los migrantes que están con obrador! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El que va a sacar al PRI! Ya llegó, ya está acá, el que va a sacar el pan. No más pensiones al expresidente, que ha sido corruptos con los que dé la gente. No más pensiones al expresidente, que estábola derrotero con los que dé la gente. No más pensiones al expresidente, que estábola derrotero con los que dé la gente.